Buenos días, hoy va a ser un día con un sol muy brillante ¡Eso brilla! ¡Eso niños tan bellos caramba! ¡Gracias! Bueno, un saludo muy especial, qué rico es participar de este evento Acompañarlos desde la distancia, pero con todo el corazón Apostar está feliz de participar de este proyecto de Obras por Impuesto Un saludo muy especial al alcalde del municipio Gracias por abrirnos las puertas Estamos complacidos de llevar este proyecto con una inversión de más de 632 millones de pesos A través de la dotación de las instituciones educativas del municipio Cuatro en total y sus 21 sedes Y bueno, más de 1.290 personas van a salir beneficiadas con el proyecto Es importantísimo invitar a los demás empresarios del departamento y de Colombia Para que conozcan de esta figura tan fácil de llevar a cabo Que se llama Obras por Impuesto Y podamos participar activamente y contribuir al desarrollo en los municipios que tanto lo necesitan A nuestro gerente del proyecto y a nuestro proveedor Muchas gracias también por participar en esta iniciativa A Obras por Impuestos y el doctor Pablo Sertucci Mil gracias por llevar a cabo este proyecto El municipio de Puerres es el primero en el departamento de Nariño En acceder a un proyecto mediante el mecanismo de Obras por Impuestos Desde la administración diseñamos y construimos el proyecto Luego lo postulamos a la ART, a quien agradecemos A la Agencia de Renovación del Territorio, donde inició todo este proceso Agradecemos también al Ministerio de Educación Y como no, también los agradecimientos infinitos a la empresa El contribuyente a apostar ha sido la empresa que llega en estos momentos A toda la población estudiantil del municipio de Puerres Estamos aquí disfrutando de esa alegría de los niños, de los docentes Por tener unos pupitres nuevos, unos muebles nuevos, unos tableros Que sin lugar a duda mejora los ambientes escolares Estas experiencias que los chicos tienen ahora servirán mucho para su formación Y de seguro que en un futuro aportarán positivamente a la sociedad En nombre de mis compañeros y de la sede educativa Cristo Obrero Le damos gracias al señor alcalde y a la empresa Apostar Bueno, queremos agradecer a la empresa Apostar Por la donación de todos los pupitres, de todo el mobiliario de la institución Estos ambientes escolares nos ayudan en la calidad educativa Agradecer a todos quienes intervinieron en este proceso Al Ministerio de Educación, al señor alcalde, el señor Albeiro Ortiz A apostar a PC Obras y Proyectos y todos quienes intervinieron De la misma manera, invitar a todas las empresas a que se vinculen a esta iniciativa Realmente es una verdadera ayuda, sobre todo para los colegios oficiales de Colombia ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Si me ven, si me ven, voy camino de Belén